Señor Presidente Constitucional de la República, señor Ollanta Humala Tassó. Permiso, señor Presidente Constitucional de la República. Las tropas se encuentran listas para ser registradas. 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 ¡Gracias! ¡Arrumamiento! ¡Encanto! Damas y caballeros, asistimos esta mañana en esta Plaza Caláceres del Cuartel General del Ejército del Perú a la ceremonia de entrega de maquinaria de ingeniería adquirida mediante una compra emblemática por el gobierno del presidente Ollanta Humala Tazo a través del Ministerio de Defensa para el Ejército del Perú, las mismas que incrementarán las capacidades de las unidades de ingeniería de nuestro Ejército que se ubican en todo el territorio nacional. Señor Presidente de la República, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, señor Comandante General del Ejército, señores generales, señores oficiales, personal subalterno, damas y caballeros. Es sumamente grato participar, señor Presidente, el día de hoy en esta ceremonia significativa para el Ejército del Perú. Después de 21 años, esta institución recibe este importante material que le servirá no sólo para desarrollar su heroica labor de acción militar, sino también su importante tarea en la acción cívica. Hemos señalado reiteradamente que para enfrentar al terrorismo y al narcotráfico, no solamente se debe emplear la fuerza amparada dentro de la Constitución y la ley, sino también otros instrumentos. En este aspecto, el Ejército tiene un papel importante que cumplir. Por esa razón, los batallones de ingeniería del Ejército ahora contarán con equipos de tecnología de punta, los más modernos existentes, que conlleva un compromiso también de los oficiales y del personal subalterno para cuidar, para manejar con empeño estos equipos modernos que hoy se les entregan. Finalmente, debo señalar que esta adquisición se ha seguido cumpliendo lo prescrito por la Constitución y la ley, es decir, mediante el cumplimiento de la correspondiente licitación pública. Y confiamos, señor presidente, que en los próximos días se convoque también a otra licitación para duplicar el material que hoy día estamos entregando al Ejército del Perú. Muchas gracias. A continuación, entrega de llaves. Entrega de llaves y documentación de los equipos mecánicos por el señor presidente constitucional de la República a los comandantes de unidad de ingeniería de la región militar del BRAEN. Aburramiento. ¡Atención! Al teniente coronel de ingeniería Ríos Izquierdo Moisés, comandante de unidad del batallón de ingeniería de combate motorizado número 2. Al teniente coronel de ingeniería Bocángel Ramírez Julio, comandante de unidad del batallón de ingeniería de combate motorizado número 8. Al teniente coronel de ingeniería Cueva Carvajal Luis, comandante de unidad del batallón de ingeniería de construcción número 2. Al teniente coronel de ingeniería Cueva Carvajal Luis, comandante de unidad del batallón de ingeniería de construcción número 3. ¡Atención! ¡Atención! Atención! ¡Atención! A continuación, palabras del señor Presidente Constitucional de la República, señor Ollanta Humala Tazol. Señor Ministro de Defensa, señor Comandante General del Ejército, señores oficiales, generales, superiores, subalternos, personal de técnicos, suboficiales, clases y soldados, señoras y señores. ¡Agrupamiento! ¡Descanso! Después de 21 años estamos reequipando a las unidades de ingeniería militar a nivel nacional. Empezamos con estas maquinarias para cuatro grupos o cuatro batallones de ingenieros y a continuación en un plazo de dos a tres meses estaremos equipando a ocho unidades más de ingeniería. ¿Para qué? Para que cumplan su labor, para que nuestros batallones de ingenieros que están trabajando en la costa, en la sierra y en la selva puedan cumplir de manera más eficiente su labor, construyendo desarrollo en las sumares, en los puntos de frontera, construyendo puentes, edificaciones, carreteras y llevar así el desarrollo, llevar el Estado al interior del país. Los batallones de ingenieros del ejército se han comprometido y vienen desarrollando una labor exitosa en Pisco, en lo que es la reconstrucción de una ciudad devastada por el terremoto y que hoy día va levantando cada día más en el desarrollo gracias a las unidades de ingeniería militar empeñadas en esta tarea y al sector privado. Pero también las unidades de ingeniería militar tienen que llevar con sus maquinarias el desarrollo en las zonas del Braem, donde no basta llevar las unidades operativas porque la gente quiere ver desarrollo, la gente quiere ver su carretera, su puente, la gente quiere ver edificaciones, la gente quiere ver cómo el Estado puede hacer un equilibrio entre lo que es la lucha contra la violencia y lo que es el desarrollo local. Y en esa tarea el ejército del Perú, el ejército peruano, tiene la capacidad del dinamismo de equilibrar las tareas operativas con las tareas del desarrollo. Estas maquinarias sirven para reemplazar las maquinarias antiguas que hace 21 años no fueron renovadas. Señor Comandante General, más vale tarde que nunca, ahora les estamos renovando a nombre del Estado. Queremos decirles que creemos en nuestra institución tutelar de la patria y que no vamos a detenernos en la tarea de modernizar a nuestra Fuerza Armada para tener un ejército que sea eficiente, profesional como lo es, para tener una Fuerza Armada altamente disuasiva en base al entrenamiento y en base a su capacidad operativa. Esa es la Fuerza Armada del siglo XXI, la Fuerza Armada en la cual su personal se prepara, se vuelve más profesional, la disciplina está presente en todo momento y su Estado, su gobierno les proveerá de toda la infraestructura que así lo requiera. Por lo tanto, me siento contento de entregar estas maquinarias, me siento contento porque yo también soy militar y del ejército y con mucho orgullo y cómo no proveerles de toda esta infraestructura que hoy día va a permitir una mejor tarea para nuestro ejército, una mejor tarea en lo que es el desarrollo de nuestra patria. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el señor Presidente Constitucional de la República hará el recorrido de revistas de los equipos de ingeniería recientemente adquiridos. ¡Atención! ¡Prepararse para motor! ¡Motor! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.